La injuria, la calumnia y la difamación no son sinónimos, aunque muchas veces se comete el error de que son utilizados como tal. Cada uno es un hecho punible distinto que tiene sus propias características, pero al tratar de temas como la imagen, el buen nombre de una persona o el honor, suelen confundirse. Pero es importante que tú conozcas cuáles son estas diferencias y sobre todo cuáles son las consecuencias de cada uno. Porque sin importar a qué te dediques, ninguna persona está exenta de ser difamada, injuriada o calumniada en algún momento. Así que te invito a que te quedes en este video para que conozcas cuáles son las características principales de estos hechos punibles y sobre todo, conozcas cuáles son esas herramientas que tú tienes a la mano para defenderte en caso de que seas difamado, injuriado o calumniado. Bienvenidos a Bienepodcast, mi nombre es Marta González y este es un espacio diseñado para entender cómo funciona el derecho. En el día de hoy vamos a hablar sobre la injuria, la calumnia y la difamación. Bien, estas tres, que no son sinónimos, son hechos punibles distintos y por ende tienen consecuencias distintas. Empecemos de inmediato entendiendo cuál es el significado de cada una de estas. Cuando hablamos de calumnia nos referimos a ese acto de yo ofender el honor de un ciudadano directamente. Esto se da cuando una persona lleva a otra a los tribunales acusándola de un hecho consciente de que éste no lo ha cometido. Este lo podemos ver de forma directa en los casos en que una mujer acusa a su expareja o a su pareja de golpearla, sabiendo que ésta no le había hecho nada, pero con la intención de poder desquitarse de que éste le haya sido infiel o de desquitarse por la que la dejara o por cualquier otra consecuencia de que ella le molestara, se inventa que su pareja la golpeaba y la lleva hasta los tribunales. Este hecho es conocido como calumnia. También podemos verlo en casos en los que se acusa a una empleada doméstica o una empleada de una empresa de haberse robado dinero o haberse robado objetos de la empresa con la intención de no pagar las prestaciones o con la intención simplemente de hacerle un daño por desquitarse de algo. Esto de yo llevar a una persona a un tribunal sabiendo que no ha cometido ese hecho del que yo le estoy acusando se denomina calumnia. La difamación es esa acción de yo divulgar información falsa sobre una persona poniendo en tela de juicio su honor, su imagen, su buen nombre. Es decir, yo voy a hacer que la población emite opiniones, genere un rechazo, un odio hacia esa persona a través de información falsa. Esta es la diferencia de la calumnia en que la calumnia es que yo llevo a los tribunales a una persona bajo acusaciones falsas, pero en la difamación yo simplemente tengo que divulgar información falsa con la intención de yo poder dañar la imagen de esa persona. Un ejemplo claro de difamación es lo que pasa muchas veces en las redes sociales. Entonces tomo una imagen de una persona la cual me desagrada, la publico en las redes sociales y digo que la persona es una ladrona que me robó o que yo contraté sus servicios y no fueron los que ella vende porque me hizo esto y comienzo a emitir una serie de comentarios que son falsos con la única intención de yo dañar la imagen de esa persona. Así que si tú eres un usuario de las redes sociales o una persona que vende sus servicios por las redes sociales estate muy atento porque tú puedes ser víctima de una difamación. En el caso de la injuria este también maltrata lo que es el honor y el buen nombre de la persona pero el hecho no necesariamente tiene que ser falso pero yo no lo he probado. Yo estoy acusando a una persona de que es una ladrona, de que se robó un objeto pero yo no tengo pruebas, no he presentado pruebas sobre ese hecho. El objetivo de la injuria es meramente ofender y también dañar el honor y la imagen de la persona. Como vemos estos tres hechos punibles afectan directamente lo que es el honor, el buen nombre y la imagen de las personas que por eso es que tendemos a confundirlos pero como hemos visto no son lo mismo. ¡Qué buen servicio! Excelente, ya conoces cuáles son los significados de la difamación, la calumnia y la injuria. ¿Sabes en qué se diferencian? Pero hablemos de los derechos fundamentales que chocan cuando surge una de estas principalmente lo que es la difamación y la injuria. Hablamos de que cuando aparece uno de estos hechos punibles aparece de inmediato el sobresalto de que el derecho a la libertad de expresión está siendo limitado por proteger el honor o la imagen de una persona. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Esto se da mucho en las redes sociales, más aún ahora de que todos tenemos acceso a poder publicar, hablar, tener una voz que pueda llegar a miles de personas. Antes también ocurría con el tema de los programas estos de televisión que eran programas de variedades, programas de chismes que llevaban información y que emitían opiniones. Pero ahora lo vemos de forma más constante en las redes sociales porque cualquiera puede dejar una cámara y comenzar a decir informaciones que pueden ser falsas sobre una persona dañando su imagen. Pero suelen, vamos a decir, esquivar estas quejas o sacar la bandera blanca de que yo simplemente estoy emitiendo mi opinión y estoy haciendo uso de mi derecho a la libertad de expresión que es un derecho constitucional, claro que sí. Esto no era parte del trato. Pero como te he dicho anteriormente, los derechos fundamentales tienen límites. El mismo Tribunal Constitucional Dominicano lo ha establecido en muchas sentencias la Corte Colombiana, la Corte Chilena, muchísimos tribunales juristas ya te han explicado que los derechos fundamentales no son absolutos. Todos tienen límites y estos límites lo que procuran es mantener la paz y el respeto entre las personas. Entonces, hablemos de cómo estos derechos pueden tener una confrontación cuando hablamos de la difamación y de la injuria, principalmente en las redes sociales. En la República Dominicana, en el año 2007, se promulgó la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Esta, en sus artículos 21 y 22, establece que la difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y también establece que la injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, también será sancionada con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quince veces el salario mínimo. De esta manera, vemos que en nuestro sistema jurídico contamos con la tipificación de este tipo de delitos. En el Código Procesal Penal también se habla de la injuria, aunque no se menciona directamente por hechos, por aparatos electrónicos. Esta ley vino a, vamos a decir, a ablatanarla, a decir que, oye, también lo que tú haces, ese derecho a la libertad de expresión que tú ejerces a través de las redes sociales, también tiene límites y tú no puedes hablar de una persona dañando su imagen o su honor. Y cuando tú incurras en difamación o en injuria de una persona, podrías estar siendo pasible de un proceso judicial en el cual tengas hasta que pagar una multa para poder resarcir el daño ocasionado a esa persona. Pero sobre todo, lo que me gusta es que establece la responsabilidad de que si tú, porque se te ocurrió comenzar a hablar de Juanita o de Pedrito en las redes sociales, comienzas a difamar o a injuriar a esta persona, esta puede defenderse. Y sobre todo, vas a tener una pena en la cual vas a tener que pagar los montos monetarios a esa persona para poder resarcir el daño ocasionado. Y esto entiendo que debería de ser más promulgado, que debamos de entenderlo más, de que dañar la imagen para yo hacerme famoso, para hacerme viral, que es muy común. Últimamente tomo la imagen de una persona y la utilizo para crear polémica con tal de tener más seguidores, de generar más interacciones en las redes sociales. Muchos de los ejemplos que podemos ver es que hay personas que suelen subir información difamando, dañando la imagen de una persona o injuriando a una persona. Y luego de que hacen lo que querían, que cumplan con su objetivo de dañar la imagen, de que ya toda la red social está hablando sobre esa persona, borran la información. Pero, ¿qué pasa? Ya se ha establecido anteriormente de que sí, aunque esa imagen fuera borrada, aunque tú hayas eliminado la información, quedan registros. Aunque tú hayas subido la información desde una página falsa, para tú crearte esa cuenta tenías que utilizar un correo electrónico. Y al momento de tu crear tu correo electrónico, se registra tu dirección IP. Y todo esto que te estoy diciendo, lo que puede lograr es que te ubiquen, aunque tú te escondas detrás de un avatar. Las autoridades, si tienen la intención, pueden identificar a la persona directamente que ha estado difamando a la otra y pueden procesarla. Creo que el estafador resultó estafado. Así que ten mucho cuidado con la información que tú estás publicando a través de esas cuentas falsas que muchas veces se crean con la única intención de dañar la imagen de otra persona porque tuvimos una diferencia o porque me quitó un novio, le quité una novia. O sea, por cualquier hecho que tú entiendas que debes de dañar la imagen de esa persona, recuerda que existen consecuencias y que tu derecho, la libertad de expresión, no te va a cuidar. Y sobre todo, en derecho existe lo que se llaman los principios generales del derecho. Y hay uno muy importante, y es que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Así que cuando tú vengas y digas, ah, no, yo no sabía que yo iba a tener que pagar una pena o que iba a tener que pagar una indemnización a esa persona por el daño, discúlpeme, me voy a disculpar públicamente. Esto no te va a exigir de que esa persona pueda procesarte y que usted pueda ser fácil de ser condenado a pagar esa indemnización a esa persona. Tómalo o déjalo. Así que espero que esta información te sea de utilidad, que a partir de este video puedas crear conciencia y no hacer uso de las redes sociales como un espacio para difamar y dañar la imagen de la persona. Porque aunque puedes incurrir en situaciones legales, también está el valor personal. O sea, tú como persona trata de no dañar a otros, porque aparte de dañar su imagen, también esto suele afectar psicológicamente. Hemos visto muchos temas de personas que lamentablemente terminan con su vida simplemente porque alguien difundió información incorrecta sobre ellos o porque se ha estado divulgando imágenes, videos íntimos de estas personas. Recuerda que a pesar de que tengas diferencias con alguien, esto no te da el derecho de tú dañar su imagen o de llevar a esa persona a un nivel que pueda atentar con su vida. Así que sé muy prudente con todo lo que compartas, comentes o digas en las redes sociales. Espero que este video haya sido de tu agrado. Compártelo con tus amigos. Y si conoces a una persona que le encanta emitir comentarios y opiniones a la ligera, mándale este video para que sepa que la difamación, la injuria y la talumnia son hechos punibles, los cuales él pudiese estar siendo uno de aquellos a los que lleven a los tribunales. Nos vemos en una próxima entrega de Video Podcast. No sin antes invitarte a que te suscribas a este canal. Chao.